Hola a todos, en este vídeo vamos a instalar una pastilla de Sonoff, vamos a quitar esta de Shelly y vamos a instalar esta de Sonoff. Si abrimos la caja, tenemos las instrucciones, tenemos el código, bueno, una pegatina, no vale de mucho, es el sello de calidad de China. Tenemos el esquema Anifilar, que ahora lo vamos a analizar y tenemos la pastilla de Sonoff, ahí está. Entonces, vamos con el esquema. De la pastilla lo que tengo es, aquí en los dos grises tengo que conectar el interruptor libre de potencial. En el siguiente tengo que conectar la bombilla. En los dos siguientes tengo que conectar la fase y el neutro de la bombilla. Y en el último tengo que conectar el neutro de línea. Vamos a hacerlo al revés. Neutro de línea, neutro de la bombilla, fase de línea, fase de la lámpara y el interruptor libre de potencial. Es decir, mientras en la pastilla Shelly tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco bornes, en esta voy a tener seis. La pastilla Shelly tenía que llevaba el neutro de la lámpara al neutro directamente y aquí el neutro de la lámpara le tengo que llevar a la pastilla. Pues vamos a ello. Vamos a conectar esto que se me ha soltado. Esta tabla tiene bastante tralla. Pero bueno, para lo que nos sirve que es explicar esto, yo creo que es suficiente. Esto lo voy a meter un poquito mejor. Ahí está. Entonces tengo el neutro de la lámpara y voy a desconectar toda la pastilla de Shelly. Entonces el neutro de la lámpara es el que he tenido que soltar del neutro general. Desconecto todo. Ya. Vamos con la pastilla de Sonoff. Lo primero que tenía era el interruptor libre de potencial a los grises. Pues es lo que voy a hacer. El interruptor. Veis que están aquí los dos cables. Uno, dos. Lo voy a conectar a estos dos. Vuelven acá. Vamos a ello. Meto un cable. Conecto. Meto otro cable. Y conecto. Recordad que para conectar el Sonoff tenéis que descargaros la aplicación de WeLink que me lo descargué con el sensor de ventana. Ya lo tengo ahí. Lo siguiente que tengo que hacer es conectar la fase de la lámpara y el neutro de la lámpara uno al tercero y el otro al quinto. o la fase de la lámpara que es este de aquí. Lo voy a conectar al tercero. Ahí está. Sigo diciendo que estos aparatos la verdad deja mucho que desear los bornes. O sea, el cable de uno y medio entra justo, 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 justo. Voy a poner una tijera. Voy a conectar un poco esto. Y lo conecto al quinto. A ver que está cerrado. Los voy a abrir todos porque hay algunos que están cerrados. Ahí está. Al quinto. Ahí está. Ahora, la fase. ¿Dónde la tenía? Aquí. La fase la conecto al cuarto. Y el neutro le conecto al sexto. Este en una tabla es muy bonito. Pero en una casa tengo que ver si realmente tengo todos los cables en la caja de registro. De eso tenéis en el canal los vídeos iniciales de Selly. Que lo conecté directamente a las cajas. Abrí una caja de registro de la casa y se ve que está conectado. Voy a dejar ahí la broca. Bueno, pues voy a conectarlo. Voy a conectar también la toma de corriente. Y esto en principio ya debería de funcionar. Vamos a hacer la prueba de fuego que es encender el interruptor. Vamos a soltar la bombilla. Apagamos el interruptor. Funciona. Hace un poquito más de ruido. Se escucha. Hace un poquito más de ruido la pastilla. Pero bueno. Me imagino que en una caja de registro no se oiga. Pero bueno, ahí está. Vamos a configurarlo. Bueno, tengo la aplicación de WeLink. Que está abriendo con el sensor de ventana que ya tenía. Y ahora vamos a darle al más. Y vamos a ver qué ocurre en emparejamiento rápido. Lo que tengo que hacer es, aquí, al WeLink, le tengo que dar el botón. No sé si se ve el botón azul. Voy a dejar presionado. Ahí está parpadeando. Recordad que tiene que parpadear para que esto se pueda conectar. Le damos siguiente. Y comprobamos que sigue parpadeando. Y aquí me aparece. Conecte su teléfono al dispositivo AP. Vamos a darle a conectar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en redes tengo que buscar la wifi de este aparato, que es aquí, el IEA de este. Vamos a ver si ahora no nos da ningún error. Ahí está. Buscando dispositivos, recuperando información, registrando. Y lo último que queda es enviando información de red. Ya se ha vuelto a conectar a la red wifi, parece ser. Ya vamos a ver si acaba de... He encontrado dispositivo 055893 desde la esquina WeLink Smart Home. Para controlarlo, D, enciende dispositivo 055893. Para memorizarlo. Yo le voy a cambiar y le voy a poner Luz Sofa. Para diferenciarlo. Luz Sofa. Hecha. El dispositivo se está conectando a wifi. Puede tardar unos minutos, entendido. Entonces ahí tengo Luz Sofa. Yo lo puedo controlar desde aquí. Y tengo también, pues, los... Programación, temporizador. Y el... Temporizador en... En bucle. ¿Vale? Eh... Diferencia que veo así... Principalmente de uno a otro. Es que la aplicación de Selly. Eh... Me deja meter, pues, como una especie de calendario. Es decir. Yo si abro Selly. Vamos a ver. Aquí. Me meta... Me deja meter... Eh... Un horario semanal. Es decir. Yo lo puedo elegir aquí. Encendido, apagado. Bueno. Y en esta, pues, eh... Como ves... Vamos a ir atrás. Es un poco, pues, más... Más rudimentario. Por así decirlo. Pero bueno. Eh... Lo que me interesa es que funciona. Enciende y apaga. Y ahora... La... La... Aplicación de Alexa. Ya me la ha detectado. Me voy a ir a dispositivos. Alexa. Enciende luz sofá. Vale. Alexa, apaga luz sofá. Vale. Ok, Google. Enciende luz sofá. De acuerdo. Enciendo la luz sofá. Ok, Google. Apaga luz sofá. De acuerdo. Apaga luz sofá. Apago la luz sofá. Vale. Veo que Alexa me la ha detectado. Le voy a decir... Ver. Ahí está luz sofá. No es un enchufe. Es decir... Si yo le doy aquí a la... Ruleta. No es un tipo enchufe. Es una luz. Esto lo voy a cambiar. Vale. Pero sí que lo tengo. Encender y apagar. Luz sofá. Y... En Google... Le voy a ir para atrás. Ahí está la aplicación de Google. Tengo la luz sofá. Si entro... La puedo encender. Vamos y apagar. A ver si funciona el encendido. Ahí apago. Ok, Google. Enciende la luz sofá. Vale. Enciendo la luz sofá. Apago. Parece que tarda. En reaccionar. Porque la aplicación me está diciendo que está encendido y está apagado. Bueno. Alexa. Enciende la luz sofá. Vale. Apago desde la tecla también. Ok, Google. Enciende la luz sofá. Claro. Enciendo la luz sofá. Alexa, apaga la luz sofá. Vale. Vale. Pues parece que esto funciona. Google me sigue diciendo... Mira, ya ha refrescado y ya me dice que está apagado. Ha tardado. Puede ser por el móvil. Vamos a ver la luz sofá. Vamos a ver la luz sofá. Ahí está encendido. Todavía no me está dando la respuesta Alexa. Ni me la está dando Google. Ahí ya me la ha dado Google. Y ya me la ha dado Alexa. Yo creo que es por el móvil que tiene... Que va un poco lento, pero por lo que se puede comprobar funciona perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis suscribiros al canal. Hasta luego. Hasta luego.